Tras siete semanas de labores, el avance en el mejoramiento con cemento de los 25 kilómetros entre el empalme y Ojo de Agua en el Cerro de la Muerte alcanzó un 30% de avance. La inversión de 3.742 millones de colones permitirá mejorar considerablemente las condiciones de ruedo y la vía útil de este importante tramo de carretera, que se unirá a la inversión recién finalizada entre la sierra y el empalme de 7 kilómetros y 1.057 millones de colones invertidos, pendiente de demarcación para las próximas semanas. Estas labores están proyectadas para finalizar en un plazo de cinco meses, por lo que se espera concluir a mediados de diciembre, si no se generan retrasos vinculados con el clima. En las zonas se trabaja de lunes a domingo de seis de la mañana a cinco de la tarde, en tanto el tiempo lo permita, con pasos regulados que implican esperas cortas de algunos minutos, por lo que se solicita a los usuarios tomarlo en cuenta en sus desplazamientos y atender las instrucciones de los trabajadores para evitar accidentes. Una vez finalizado el trabajo, se deberá dar unas cuatro semanas al asfalto para proceder a demarcar con pintura termoplástica y garantizar así que se acle adecuadamente a la superficie de ruedo. Cabe indicar que la pintura termoplástica puede llegar a tener una vida útil de hasta tres años, bajo las condiciones climáticas y de uso habituales del cero de la muerte. Esta será la primera vez que se utilice esta pintura en esta carretera construida en los años 40 del siglo pasado.